Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño No me resigno a olvidarte, aunque pasen los años Son de esas canciones que marcan, que te llegan así pero de forma contundente al corazón Por eso la emoción cuando arrancamos, cuando la tocamos, pero se incrementa la emoción aún más Porque estoy con la voz que la hizo conocer a todo el mundo Jorge Rojas, ¿cómo estás? Un gusto estar acá Qué placer recibirte, querido hermano, qué placer de verdad Esta propuesta es justamente generar estas cosas que vienen por el lado del acercamiento Pero que se torne una especie de rueda con todo el público y con nosotros Por eso lo descontracturado es importante y contigo, como hay una carga afectiva muy grande Y nos conocemos hace tiempo, hace que uno ya esté a gusto y muy agradecido de verdad No, por favor, desde que recibí el mensaje, bueno como te dije ahí, que íbamos a hacer lo posible de estar Bueno, el fin de semana me agarró un fin de semana complicado con el frío, el viento, el aire libre Allá en mi país cantando, pero bueno, no quería fallarte, estar acá, poder conversar contigo Poder encontrarnos, más bien Porque por ahí, por nuestros laburos siempre andamos por un lado o por el otro Y las relaciones se hacen más telefónicas que otras cosas Pero bueno, este motivo de que estás arrancando esta etapa con estos programas Hizo que quisieras estar aquí, así que bueno, un gustazo hermano, conversar contigo Bueno, gracias, hombre que naciste en Neuquén Pero sabemos que tu vínculo, que tus raíces están en el Chaco Salteño Fue una circunstancia lo del nacimiento en Neuquén, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, fue circunstancial porque todo el árbol genealógico de mi familia Está en el norte, por muchas generaciones Pero en la década del 70 mi viejo salió a, bueno, como muchos de los jóvenes del norte A buscar laburo, en esa época de auge del laburo en el sur Y bueno, pero bueno, gente del norte no aguantó mucho en el sur Y nos volvimos, yo volví muy chiquito para el norte Y ahí me encontré con todo lo que significaba este lugar Con su gente, con su costumbre, con su geografía Con su, culturalmente, lo fuerte que era Así que bueno, sin duda fue el lugar que me marcó también en lo musical Y te encontraste en ti también, porque, o sea, ese sentimiento de pertenencia Esa admiración hacia los tuyos hace a que tú también te sientas ahí Te sientas realmente a gusto, ¿no? Exactamente, de eso se trata Hasta cuando encontrás la conexión entre el ser Y tu lugar es maravilloso Porque el sentido de pertenencia es muy importante Y quiero ahondar un poquito más Porque en esto que la gente quizás muchos no saben Y es muy interesante Es que realmente tú vivías en un paraje Ni siquiera en un centro poblado Ni siquiera en Tartagal Tartagal te quedaba a 200 kilómetros No, la ciudad de Tartagal era muy distante 200 kilómetros de caminos de tierra Con todo lo que eso significa En épocas estivales, por meses, no se podía transitar Así que nosotros vivíamos en un lugar en pleno contacto con la naturaleza En el seno de una comunidad De pueblos originarios De la etnia Chorote Y esto es lo más relevante, digamos Lo más importante Porque conocer desde adentro La cultura de un pueblo originario Me ha hecho ver el mundo diferente Desde muy chico Entonces esas cosas fueron muy importantes para mí Yo siempre digo, yo tuve la dicha De poder vivirlo desde ese lado De poder entenderlo Entender el mundo Cuando hay mucha diversidad cultural Cuando hay mucha diversidad de pensamientos Y todo eso Bueno, con todo lo que En toda nuestra Latinoamérica ha pasado con los pueblos originarios Que ha tenido que ver con eso Con el no entendimiento Con no poder respetarnos Primero, más allá de nuestras diferencias Entonces haber vivido en su lugar Ha sido muy especial para mí Y hay otras cosas Incluso vamos a hablar un poco más a fondo Dentro de un ratito De lo de la fundación Que es loable, por cierto Pero hay cosas que sigo por ahí ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos mucho Esto como metáfora, ¿no? De estar con los pies en la tierra De no perdernos De estar Tenemos que estar con los pies en la tierra Eso es importante Ese valor es importante Pero tú Hablando de metáfora Sos un hombre que siempre estuvo Con los pies en la tierra Pero literalmente también, ¿no? Te criaste así Me crié así Con los pies en la tierra ¿Te acordás de lo del aroma pan casero? Sin duda Sin duda Esas cosas fortalecen Lo que estabas hablando De los valores, ¿no? Son cosas muy fuertes Por eso arrancamos esto Hablando de eso El sentido de pertenencia A mí me ha marcado De una manera muy profunda Hoy es parte de mi ser De mi esencia Y eso también se transmite En lo que hago En lo que soy En la música Y ese sentido de pertenencia Me da De algún modo La seguridad que tengo Cuando uno sale Yo arranqué Haciendo la música Del lugar Lo más autóctono Y tradicional Entonces Desde esa raíz Hoy como músico Me permito volar Pero tenés un punto de partida Firme Una buena base De valores Yo sé de dónde vengo Sé quién soy musicalmente Entonces por ahí Eso es lo que me da La posibilidad De atreverme A hacer otras cosas Ya como un desafío Pero nunca está en duda Por más que cante Lo que cante De dónde vengo Y qué es lo que hago Y por qué lo hago En esas instancias En esas tardes En esas tardecitas De siestas Con tu abuelo Cuando intentaban Sintonizar Radio Nacional Así era ¿No? Sí Sí, viajamos hasta ahí ¿Qué escuchabas? Bueno, todo lo que Tenía que ver Con el folclore Porque A ver Nosotros El hecho de estar En un lugar Como Como marca borrada Para que un poco Se ubiquen Es el punto tripartito Donde se unen Las naciones De Bolivia Paraguay Argentina Los Chacos Exactamente Para ese entonces Bueno, mis abuelos Inmigrantes Llegaron ahí A uno de los lugares Más lejanos Y más remotos De nuestro país Y mi abuelo Tenía una Una pequeña radio Donde bueno Después de todo El trajín del día De la vida del campo A la tardecita Cuando se tomaban unos mates Escuchaba la radio ¿Qué escuchabas? Un programa Un programa ¿Qué se llama? Lo que estaba hablando Invita 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 Un programa De pura música Folclórica Y ahí empecé A escuchar Las primeras cosas Que tenían que ver Con nuestro folclore Pero lo que realmente Me llamó la atención En esos días De escuchar A los chalchaleros A los fronterizos A la negra sosa O a Jorge Cafrune Fue una generación Fue una generación nueva Que venía con canciones Muy este Autorreferencial Muy hermoso Saber que había Otro lugar Donde Que era muy parecido A mi mundo Entonces Claro Esa canción Fue muy fuerte Para mí Apenas la escuché Luego traté De sacarle la letra Rápido Para cantársela A mi vieja Y dice así Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historias de cocina Entre sus alas Heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre Por las mañanas Cuando amasa la vida Orano de barro Pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio Desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelan Junto a los pájaros Junto a los pájaros Que aman la vida Y la construyen Con el trabajo Arde la leña La harina y barro Lo cotidiano Se vuelve mágico Se vuelve mágico De no fianco Oh Que belleza Dice mucho Dice mucho Que belleza Dice ese aroma Pan casero Dice esa Y sí Te hace viajar Es el momento exacto en donde te volvés a conectar con todo eso que era tan puro y tan bello para mí. Y ese sentimiento que tanto hablamos, y hacemos referencia en el sentimiento de pertenencia, se va trasladando en hechos concretos y positivos para tu comunidad y para el pueblo originario también. Hablo puntualmente de la fundación, la fundación nativa. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, el tiempo hizo que nos pudiéramos organizar a través de una institución para poder lograr objetivos concretos, pero lo cierto es que es una de las regiones más potergadas que tiene nuestro país, habitada en su mayoría por pueblos originarios, que por esta diferencia cultural e histórica quedaron absolutamente fuera del sistema, en muchos casos en estados extremos de pobreza. Entonces lo que hacemos a través de nuestra organización es unir esos puntos tan distantes que parece que la cultura nos deja en este sentido. Y nada, pensamos que la integración es el camino para poder salvar todo lo que significa la historia de nuestro país a través de las culturas originarias. Entonces, primero pensamos en el ser humano, dejamos de lado todas las cosas que tienen que ver con hoy, con nuestro sistema, con nuestra sociedad y poner por encima el ser humano. Y ahí es donde hacemos un trabajo social muy importante, sobre todo en las áreas más complicadas que son la salud y la educación. ¿Becas también? Claro, sí, sí. Hoy tenemos varios chicos estudiando. Ya devolvimos profesionales a nuestro lugar. Qué bien. Esa es una alegría inmensa. Inclusión, de verdad. Es lo que pregona nuestra forma de trabajar, la integración de todos los pueblos originarios en nuestro país. Llevamos adelante un programa de medicina solidaria que es el más grande que hay del país, donde muchísimos médicos de todas las regiones se acercan a trabajar solidariamente en nuestro lugar. Llevamos, para que tengas una idea, para que sepas de un poco de cifras, hacemos cuatro operativos al año. En cada operativo se hacen más de dos mil consultas. Esos son operativos clínicos y en los operativos quirúrgicos que los implementamos hace no mucho tiempo, unos cuatro o cinco años, llevamos más de 900 personas que han sido intervenidas totalmente gratuitas quirúrgicamente en algunas de las problemáticas más severas que hay en la región. No te olvidás de donde venís y lo demostrás con hechos. Sí, sí. El asunto es ayudar. Nosotros venimos a hacer un poco la bisagra, el punto en donde se encuentran estas culturas y la diversidad cultural. El hecho de que inmigrantes, casi por quinta generación, hayan llegado ahí, se hayan encontrado con pueblos originarios, después de cinco generaciones resultamos nosotros, que somos el testimonio vivo de la completa diversidad. Esa unión de esos inmigrantes que llegaron y de estos pueblos originarios, hoy el resultante, más allá de que hay muchos pueblos que conservan su integridad completa como raza. Nosotros venimos ya de la fusión de estas grandes culturas y entendemos que se puede, que se puede limar las diferencias, que se puede haber un acercamiento, que dentro de todas las cosas que tiene un Estado, se puede vivir dignamente, así que pregonamos eso y lo intentamos en cada una de nuestras acciones. Está bueno asumir ese tipo de compromisos sociales, está bueno, porque a veces la gente dice, oh, este no se olvidó de nosotros, y claro, utiliza un discurso, sí, sí, tal cosa, tal cosa, pero vos demostrás con hechos. Hay un festival también que haces, ¿no? Claro, cultura nativa, cultura nativa es un encuentro, es un encuentro bueno donde toda la comunidad artística por ahí me acompaña para, sencillamente, estar, estar presente, porque son lugares olvidados, son lugares donde, sinceramente, están esperando que vuelvas, aunque sea sin nada, pero que vuelvas, con el abrazo sincero de decir, che, estamos acá, no nos olvidamos. Entonces este encuentro un poco preón a eso, de que, y se hace en el lugar de la necesidad. Generalmente, las, estas, estos espectáculos, estas grandes cosas se hacen en la ciudad para recaudar fondos, no es la intención de cultura nativa. Claro. Cultura nativa lo hace en el lugar de la necesidad, si, este... Disculpa que, disculpa que no, que no sepa y te pregunte, porque nunca he recibido invitación para ir, entonces estoy en el aire, por eso te consulto. No, hermano, podés ir las veces que quieras, ha sido hermoso, digamos, tener este, esta relación para, para que lo puedas conocer, así que, bueno, nada, hermano, las puertas de allá están abiertas las veces que quieras ir. Bueno, te dejo que entonces ya salgo para ahí, ya salgo. Pero ahora sacándote un poquito de, para otro lado, que es un lado que sé que a muchísima gente le despierta mucho interés, porque es el lugar a donde tu arte se hizo conocer, no solamente en tu país, sino en toda Latinoamérica y en el mundo, Los Nocheros. Sí. Fue una época puntual, una época, época clave, ¿no? Bisagra, ya que hablabas, utilizabas esa expresión, en tu vida, en lo artístico. Los Nocheros, esos años, 12 años, ¿no? Sí, 12 años. Estuve en el grupo. ¿Qué te dio y qué te sacó? Oh, muchísimo. Pasaron cosas hermosas y de las otras también, o sea, me hizo crecer mucho. Yo entré con 20 años a formar parte de una agrupación. Y fue un boom. Y esto, más que nada, te enseña a convivir, que es lo más difícil que es. Sí, sí. Con lo que nos encontramos los seres humanos, cuando tenemos esta necesidad de poder respetarnos, de aceptarnos como somos. Fueron 12 años de un aprendizaje inmenso. Fueron 12 años que me hicieron ilusionar con las cosas que pasan a través de una canción. Claro. Viví uno de los momentos musicalmente más importantes de mi vida en cuanto al contacto con el otro a través de una canción. Así que nada, fue... ¿Más de 280 shows por año? No, esa era una de las locuras increíbles que tuve como vivencia. Casi no volvíamos a casa. O sea, pasábamos todo el tiempo de gira. Imagínate entre las presentaciones, que eran alrededor de 280 al año, más la prensa, más los videos, más las conferencias y todo eso. Eso era todo el año. Pasábamos 4 o 5 años solamente viajando. Claro, y genera desgaste. Todo el mundo. Porque primero era en nuestro país y al poco tiempo empezó a ser por todo el mundo. Tuve la posibilidad de conocer casi el mundo entero a través de la música. Imagínate lo que sé, lo que entiendo que puede hacer la música. La música puede hacer cosas maravillosas. Y ese desgaste se va dando un poco en lo profesional de tanta actividad, de tanto trajín, y también un poco la convivencia genera. Es difícil a veces... Lo pasamos en la familia. Es difícil sin la experiencia suficiente poder contener estas cosas que te pasan. Creo que fue parte de lo natural, no saber sobrellevar semejante éxito. El éxito del grupo era muy grande. Y a veces, en ese sentido, perteneces al mundo de una industria. Sí, exacto. Donde también te presiona por muchos lados que este es el momento que tenés que hacerlo. Y ahí a veces nos cuesta decir que no. Entonces dejamos que siga adelante y por ahí estos movimientos alzan una velocidad tan grande que cuando te das cuenta es imposible frenarlos. Hay que tomar decisiones muy importantes. Y ahí vino la mía. Era muy difícil continuar con lo que estaba pasando. ¿Cuándo el click? El click, así decir, bueno, quiero volar con mis propias alas. Mira, no sé si fue tanto así. ¿O gradual? No, quería dejar de volar. En ese momento era... Tranquilidad. Era demasiado. Autoencuentro. Era demasiado, era mucho. Pasaban muchas cosas y seguíamos adelante a pesar de. ¿Viste? Empezaron a pasar cosas. Y no podían parar. Y no podíamos parar. Y era seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante. Y eso empezó a afectar nuestras relaciones también. Las diferencias se profundizaron. Y bueno, en realidad un día solamente dije quiero detenerme. Claro. Y contame alguna canción. Contamelo. Cantame. ¿Qué haces de alguna canción? De esa que la gente en casa va a decir... Y ese tío, cuando arrancas a cantar... Pero muchas personas... En alguna de esas épocas de Los Nocheros. De grupo hubo muchas canciones. Es difícil seleccionar una. Pero, por ejemplo... Yo siento que me provoca... Aunque no quieras hacerlo... Está grabado en tu boca... Arrojo vivo el deseo... Y casi puedo tocarte... Como una fruta madura... Presiento que voy a amarte... Más allá de la locura... Voy a comerte el corazón a besos... A recorrer sin límites tu cuerpo... Así. Bueno, esa fue una canción... Así, así, así. Sí, que... De esa parte romántica que tenían Los Nocheros... Y su armonía en las voces... No, fue... Muy lindo. Y te regaló... Obvio, muchas cosas. Me enseñó muchísimo. Te enseñó muchísimo. Me enseñó muchísimo. Me enseñó de lo bueno. Me enseñó a convivir... A todas estas cosas que tienen que ver con eso. Me mostró lo que... De lo que es capaz la música. Claro. Y nada. También me enseñó a rearmarme... A volver a nacer... A empezar de nuevo. A eso voy a eso voy. Porque fue tanto... En un momento... Este... Fue quedarme quieto y... Y nada. Fue un momento... Muy importante para mi vida como ser humano. Bueno... La sensación de bajarte de un... De un éxito tan grande. Y bueno... Cuando estuve quieto empecé a encontrarme otra vez con la música. Fue... Fue así. Primero tenía ganas de detenerme. Y luego la música... Este... Me empezó a... A florecer nuevamente. A florecer nuevamente. Empezaron a aparecer canciones. Y de repente... Y volviste quizás... Tengo ganas de cantar de nuevo. Perdón que te corte. O estoy mal. ¿Volviste también a rever todas aquellas cosas del pasado? Claro. En el momento que me detuve volví a... Volví a mi lugar. Volviste a vos mismo. Imagínate que me habían pasado años de gira. Recorriendo todo el mundo. Que de repente cuando vuelvo a mi lugar lo encuentro de la manera que lo encontré. Con la necesidad que tenía. Con la tristeza en los ojos de mi gente. Y nada. O sea... Fue empezar de nuevo en muchas cosas. Fue empezar de nuevo conmigo como ser humano. Y fue empezar de nuevo en mi beta como cantor también. Y decime... Y esas mochilas que uno las carga cuando uno emprende ese viaje. No se vuelve ese viaje tranquilo, pero propio. Hace a que estén algunas cargas, algunas mochilas. Porque estás dentro de la vorágine, sí. Pero quizás una especie de comodidad estar dentro de un grupo que fue vanguardista. Porque revolucionó el nuevo movimiento del folclore. O sea... De Abel, de Soledad, de Luciano. Creo que los nocheros fueron los abanderados. Los que iban adelante y toda la barra vio esa beta. Y se enganchó y generó un boom. Que se expandió mucho más allá de Argentina. Entonces esas cosas dejan cada vez más macro lo que estabas hablando. Cada vez más grande, más grande, más grande. Y en algún momento se te generó alguna inquietud en lo emocional. En lo emocional de decir... ¡Wow! ¿Cómo hago para seguir solo ahora? Ese proceso de la salida de los nocheros para encarar esa carrera como solista. Aparte de todo esto lindo del encuentro. Esas mochilas. ¿Generaron estabilidad emocional o no? En realidad esa parte ya fue simple. Porque vos en una canción vas a intentar la comunicación. Claro. Vas a decir lo que sentís, lo que pensás. Y ahí el nivel de tu contacto con el otro es lo que va a generar algo. Entonces yo digo, si alguna de mis canciones pueden conmover a otro... Va a ser muy simple porque lo vas a saber en el momento en que deje salir tu canción. Entonces nada, dejé en las canciones mi ilusión de que podía volver a conectarme con la gente. Y así pasó. Fueron canciones muy profundas. Mi primer disco fue muy importante. La vida con canciones muy sentidas y de alguna manera fueron a renovar el contacto. A volvernos a conectar a través de una canción. Y que me tiene hoy 30 años cantando. Y aparte el talento, cuando es talento, aflora. No adelante. Aflora en el grupo. Aflora como solista. Hay talento y hay carisma. Y hay don de gente también. Quizás a veces la gente no sabe mucho. La gente se queda con... Ay, mi Dios querido, ese tema me muero. Me encanta, me encanta. Pero estamos frente a un tremendo, tremendo ser humano. Pero un gran profesional también. No solamente como cantante, ya que estábamos hablando. Sí, de él cantante, de su talento. Pero si no, hay un productor musical muy grande ahí también. Hiciste discos de... Laburaste en la producción del Chaqueño, del Escarabajal. Contame esa parte. ¿Te gusta mismo eso? Estar en todo. Eso fue una parte muy linda de mi vida. Porque empezaba a descubrir otras cosas. Más allá de solo ser intérprete. Yo nacía la música solamente interpretando. Cuando estuve en el grupo también aprendí. Aprendí a construir. Entonces ahí empecé a... Apareció eso que no sabía que tenía que podía hacer una canción. Luego con el tiempo también la experiencia de estar en los estudios de grabación. Empezar a entender la mecánica de una grabación. De cómo se logran los sonidos. O hacia dónde querés. Entonces cuando decía, había un técnico, un productor. No, no, ese es el color que estoy buscando. Le digo, pero acá no hay pintura. Le digo, ¿qué me está bien? Entonces empezás a entender de qué se trata. Claro. Cuando coloreás musicalmente los sonidos. Y ahí tengo que hacer un agradecimiento inmenso. Porque el chaqueño Palavecino era ya un artista consagrado. Y los Carabajal sin duda con una historia gigante. Y me permitieron en eso poder balancear una paleta de colores musicales dentro de estructuras que son muy importantes. Ya tienen su personalidad. Pero la experiencia fue muy buena y yo he agradecido siempre esta oportunidad. Porque la verdad que yo cuando empecé haciendo esas producciones era muy chico también. Y ellos me dieron la oportunidad. ¿Tú estabas en Los Nocheros? Yo estaba en Los Nocheros todavía. Cuando empezaste a trabajar como productor. Como productor, exactamente. Tremenda responsabilidad. Imagínate. El hombre es bueno, en adelante. Si el chaqueño a full. El hombre estaba cantando, por favor, un tiempito para producir un disco. Fueron casi, por ejemplo, en el chaqueño fueron producciones completas. Porque me encargué de sus letras, su música, llegar al estudio. O sea, casi todo. Desde la identidad que estaba mostrando en ese momento el artista. En cuatro discos durante cinco años sostuve toda la idea que necesita un artista para salir a tocar. Así que fueron experiencias muy enriquecedoras y muy importantes para mí. Claro, que te hacen a esto del profesionalismo. El profesionalismo que se abraza con el respeto. Si te hablo nosotros de este lado como uruguayos, frente a un intérprete argentino, cuando escuchamos la versión de esa canción de Tabaré Cardoso. Ahí uno se da cuenta que hay profesionalismo y que hay muchísimo respeto para encarar el arte. Por eso realmente quedó fantástica. Una versión que quedó fantástica. Son cosas muy lindas que nos hacen estrechar aún más este vínculo. De nosotros los uruguayos con vos y demuestran tremendo. Son cosas hermosas con Uruguay. Yo tengo aparte también la formación de los Rojas con mis hermanos. Claro. Donde hicimos una versión de Junto al Hawái. Sí. De los uruguayos. Y bueno, después cuando conocí la canción de Tabaré. Hoy lo veo difícil sacarla de mi repertorio. ¿Y por qué no la cantamos ahora entonces? El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo que es un viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la hora. Es bellísimo. Temazo y pico. Dice todo y un poco más. Me emociona y te digo que hoy forma parte de mi identidad musical. O sea, uno se va nutriendo de esas cosas. Yo nací a la vida musical como intérprete. También soy autor de algunas canciones. Y todo eso va moldeando tu esencia. Entonces hay canciones, canciones muy importantes para mí como esta. Y bueno, nada. Tengo el presentimiento que nosotros vamos a hacer algo de eso también importante. Ojalá. Me gustó mucho conocerte, compartir los momentos y las canciones que compartimos. Y por otro lado, bueno, desde que estuvimos conversando un rato, la música hace estas cosas maravillosas. Sé que tenés un par de canciones, yo tengo algunas, así que nos vamos a encontrar un día para unir este lazo. Que le falta muy poquito para... Sí, sí, si Dios quiere, faltan cinco minutos y nada más para que se transforme en un hecho. En un hecho. Sí, para la gente le comento, tuvimos la posibilidad. Otras cositas para comentar sobre la generosidad de Jorge. Jorge accedió a una invitación que le hicimos llegar para compartir un momento musical en la Auditoria Nacional del Sodre. Demorosa que estamos ni cinco minutos en decirme que sí. Realmente muy agradecido. También tuviste la otra expresión de generosidad. Me invitaste a un espectáculo en Carlos Paz. Son esas cosas que son muy especiales y que marcan. Y ojalá se sigan... Bueno, vamos a preparar un par de buenas canciones. Sí, sí, tiene que ser. Y ya que hablamos, Jorge, de esto de cosas que te nutren artísticamente hablando. Tú tienes esa raíz bien pronunciada del folclore. Obvio que hay muchos colores, noto en el disco nuevo, en mi cantar. Se nota que... Se nota tu viaje. Tuviste un viaje por Latinoamérica que eso sirvió mucho de inspiración para el disco nuevo. Sí, claro. Sí, claro. Yo, bueno, eso. Sé y conozco mucho de nuestra música. Y estoy en permanente contacto y en permanente acción también. O sea, esta formación que tengo con los Rojas me hace hacer todas esas canciones tradicionales. Que hace poquito estrenamos rumbeando al norte y estrenamos cantando como se debe. Que son canciones de pura raíz folclórica. Pero en ese trajín también empiezo a sentir la necesidad de encontrarme con otras cosas. Claro. Esa es la necesidad interna de tener ganas de crecer y todo eso. Así que nada, planifiqué unos viajes. Hace unos años que estoy viajando. Y voy ya de conocer, ya voy a lugares puntuales donde las cosas suceden y fluyen. Este es uno. Uruguay es uno. Donde llegué, bueno, a componer y a hacer canciones. Estuve, por ejemplo, con Carlitos Malo componiendo las canciones que salió una bellísima canción. También pasé por Chile. Colombia es un lugar que me encanta. Ahí estuve en talleres de composición musical con varios autores de ahí. En México también. Así que, bueno, Latinoamérica tiene un gran hilo conductor en sus ritmos, en su forma. En nuestra forma de sentir, de pensar, de vivir la música. Así que nada, me ha nutrido para seguir adelante. Después de muchos años cantando, a veces lo que te pasa es cómo hago para... Reinventarse, ¿no? Claro. Aunque sea algo pequeñito que vaya a marcar una diferencia entre lo que venís haciendo. Y eso es entregarle tiempo, dedicación, sacrificio a todo lo que haces para lograr un objetivo. Entonces, mi cantar es un disco que tiene eso, que tiene un viaje hermoso. Donde me he encontrado con muchos autores, con muchos artistas, que he compartido a través de vivencia la música. Y, bueno, ahora estoy también llegando de un viaje donde ya estoy pensando en las canciones nuevas, de esas que te conté. Hay unas cuantas que están saliendo y que tienen que ver con esto, con este viaje. Así que son muy importantes y son muy motivadores. Claro. Y ya que hablamos de mi cantar, del disco, Iván, en relación a lo que estabas hablando hace un rato, se renotan muchos colores. Hay hasta guajira. Sí. Se renotan muchos colores. Hay un viaje dentro de ese disco que es producto, fruto de tu viaje. Y ya que hablamos de incidencia, de cosas que influyen en el arte y cosas que uno absorbe. Te saco un poquitito del disco de mi cantar. Después volvemos a él, que está muy bueno. Le recomiendo. Está muy bueno mi cantar el disco. Y te saco un poquito de tus raíces. Y quiero ese Jorge, capaz que ese Jorge joven, ese Jorge que escuchaba otros colores y que escucha otros colores musicales. ¿Qué otra cosa escuchás? Porque en tu pendrive, ¿qué encuentro? De escuchar escucho mucho. Escucho mucho. Es mi inquietud natural de escuchar mucha música. En realidad escucho todo. Qué bueno. Pero algunas cosas lo siento en la piel más que otras. Y si te hablo, por ejemplo, Jorge escuchando, todo bien. Pero Jorge, el cantautor escuchando alguna canción. ¿Alguna canción así del mundo? Me gustan los cantautores, ¿no? ¿Alguna canción? Me gustan los grandes intérpretes también. ¿Y de esas canciones que vos decís? Me gusta Marc Anthony. Ah, mirá. Claro, fueron muy inspiradores para mí. ¿Y de esos así? ¿Hay alguna canción que vos escuchás y decís? Pucha, pero ¿por qué no escribí yo ese tema? ¿Por qué no se me ocurrió? Y bueno, varias de esas canciones tienen muchos defectos que no son mías. Decía un amigo mío. Un amigo decía, che, esa canción, cuando escuchaba una canción muy linda, decía, esa canción tiene un defecto, no es mía. No, sí, me pasa. Me pasa que me siento identificado. Me gusta, qué sé yo. Hay canciones de amor que estos intérpretes y cantautores han hecho que han sido muy lindas, sí, me gusta mucho. ¿Y alguna puntual? ¿Ahora quién? Ahora quién. ¡Uh! Marc Anthony. ¿Qué tema? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién vas a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, de tren de hacer tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, te tendrá su aliento sobre tu cara, perderá su rumbo en tu mirada, se le olvidará la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo, te miro y lloro en el espejo, y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma en un beso, en un beso al alma, y en mi alma está el beso que pudo ser, ¿Ahora quién? Bueno, ahí, qué canción salió, ¿eh? ¿Cuál ensayo? Qué rostro, qué rostro, tremenda canción. Acompañarte así. Pero bueno, sí, son de esas canciones que marcan y que a nosotros nos gusta mucho. Está bueno eso de lo de la, bien hablando, ¿no? Lo de absorber como esponja, porque genera, bueno, vos que sos un productor musical, que sos un cantante, eso genera lo de que hablabas hace un rato, ¿no? De los colores. ¿Qué quiere decir los colores? Bueno, los colores en el momento de plasmarlos como en el disco Mi Cantar, pero está todo muy bien, pero yo sé que a la gente le gusta otra cosa. A mí me gusta preguntarte de música y quiero preguntarte de acordes y quiero compartir y quiero cantar más canciones con vos, pero la gente debe querer saber otras cosas, como por ejemplo, Jorge, ¿cómo es así en el día a día? ¿Es así? ¿Es así? ¿Tranquilo? Sí, sin duda. ¿Se enoja por algo? No, el que se enoja pierde. Hay que tratar de, nada, y cuando te pasan esos momentos que te vienen esas cosas, tratar de resolverlas rápidamente. No está bueno quedarse con eso. No está bueno quedarse con un enojo, no está bueno quedarse con un resentimiento. Son mochilas que como ser humano tenés que ir liberándolas rápidamente. A veces es difícil. Son cargas que solo te hacen daño. Sí, que solo te hacen daño. Y decime, con respecto a hobbies así, todos te conocemos cantando, ¿qué otra cosa te gusta hacer? ¿Qué haces así en tu casa? Bueno, en casa, a ver, yo me gusta mucho cabalgar. Entonces, ahí me acompañan mis hijos. La verdad que también se llenaron de esta pasión que es los caballos. Es un momento muy especial ese, ¿no? De estar con el animal, ese contacto con la naturaleza. Con la naturaleza, con el animal, cabalgar, compartirlo de esa manera es muy sanador para mí. Y compartirlo con ellos. Y con ellos sobre todo. ¿Cuántos pichones, cuántos hijos? Yo tengo cinco. Sí, señor, sos como tu padre, como Lucio. Tenés cinco. No, ni cerca. Si la gente no sabe por qué hablo de eso, Jorge les puede decir por qué digo eso de que Lucio realmente era contundente en esa parte. Mi viejo es un salvaje. ¿Por qué? Tengo como... Tengo como, ya imagínate la cantidad. Como tres hermanos. Sí, no, por ahí mi viejo te aparece con un hermano nuevo, ¿viste? No, ni cerca, pero... No, mi viejo... Eso, yo siempre digo, mi viejo es un salvaje. Y ya que estamos en esto de hablar de cosas tan lindas y especiales como los pichones, leí por ahí algo muy lindo y lo quiero compartir con la gente. Tú vas a ahondar más en el tema. Bueno, hay una canción sin ataduras. Ah, sí. Muy bien, ¿no? Muy bien. Hay una canción sin ataduras que la letra la escribió el señor Jorge Rojas. Fantástico. Todo dentro de lo normal. Pero te hago dos preguntas. Primero, ¿quién elaboró la melodía y cuántos años tiene? Eso fue increíble. Eso fue realmente increíble porque ella es mi nena, María Lucía. Hoy tiene cuatro años, está por cumplir cinco, pero en un momento que... Apareció con esta melodía, tenía dos años y medio, estaba por cumplir tres años. Entonces, fue muy loco porque la verdad que no pensé que esto podía llegar a pasar. Fue un día muy especial. Sí. Fue un día muy especial. Yo estaba preparando el concierto sinfónico. Sí, que también vamos a hablar. Teníamos un ensayo general con toda la orquesta, eran 70 músicos en escena. Y andaba Lucía correteando ahí en medio de los violines. Estaba fascinada con los violines. Estaba fascinada con los violines. Y bueno, los ensayos son largos. Vos sabés que, nada, poner en funcionamiento todo un concierto sinfónico con tantos músicos en audio, luces, escenas. Estuvimos casi todo el día trabajando ahí. Ella estaba ahí. Y en un momento, bueno, ya cuando se hizo la noche, se va para casa. Y cuando se va a casa, nada, mi mujer me manda un audio, un mensaje. Me dice, Lucía se ve que estuvo, está muy eufórica con toda la música. Y yo estaba cantando, dice, trarareando una canción desde hace horas. Y es que me mandó por mensaje un audio de ella. Yo en ese momento, la verdad, que estaba terminando todo el ensayo, después tenía notas. Y yo no lo escuché. Al otro día lo escucho. Cuando lo escucho con tranquilidad, descubro que ella estaba, había hecho una melodía de una chacarera. Y la repetía, y la repetía, y la repetía. Entonces, nada, cuando descubrí que estaba, digamos, perfectamente elaborada, le puse la letra. Y ella hoy, digamos, también pasó algo muy extraño. Porque dentro de nuestra sociedad de autores en Argentina, es la autora más joven. No, claro, claro. Y aparte necesitamos todos... Tenía tres años cuando registramos esta canción, y se llama Sin atadura. Y yo, en el disco, está su vocecita, la voz original del mensaje. Sí, 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 está en el disco. Entonces, ahí, para que todos pudieran entender de qué se trataba, yo terminé poniendo la letra. Disculpame, Jorge, pero todos en este momento queremos escuchar la melodía de Lucía. Yo sé que vas a hacer tu propio camino, pero estarás en mí, te llevo conmigo. Yo sé que vas a hacer tu propio camino, pero estarás en mí, te llevo conmigo. El día que te vayas, no tengas culpa, recuerda que te quiero sin ataduras. Tu ausencia no podrá hacer que te olvide, me temo que contigo es esto imposible. No importa dónde estés, yo voy a quererte, porque mi corazón te di para siempre. ¡Qué bien! Cantorazo y una gran compositora, sin duda. Qué lindo, qué lindo. Aparte, estas cosas que sé que a la gente le gusta, porque vienen por el lado afectivo, vienen por el lado de la familia, que es partícipe directo, contundente. ¡Qué melodía! Bueno, yo ahí traté de poner en la letra lo que uno siente por los hijos. Claro. Entonces, así la atadura, ¿viste? Ahí dice... ¿Qué mensaje le dejas a ella también? Bueno, a todos los pichones, a los changos, como decían. A todos los changos. En cada despertar, en cada silencio, allí me encontrarás cuidando tus sueños. Por lejos que mañana lleves tu vuelo, sabrás que compartimos el mismo cielo. Si miras hacia atrás, verás que tus huellas comienzan donde estoy, soñando que vuelvas. No importa dónde estés, yo voy a quererte, porque mi corazón te di para siempre. No, no, lo que Lucía debe sentir ahora es fantástico, pero lo que va a sentir... Yo creo que todavía no lo dimensiona, porque fue muy natural hacerlo, pero... Porque es una declaración de amor. No, y por ahí hablamos, ¿viste? Te llega a la nada, pues dice, ahora vamos a cantar la canción que hice, ¿viste? Pero va a llegar un momento que se va a desayunar. En algún momento va a entender todo lo que pasó. ¿Va a disfrutar por dentro esa declaración de amor? Sí, pero está todo el tiempo, te digo que ya tengo en carpeta 3 o 4 melodías más, porque artísticamente ella es así, está todo el tiempo cantando, sí, está todo el tiempo cantando, y ahora que ya descubrimos cómo es, estamos grabándole las melodías para que no se pierdan. De hecho, esas noches, si no me hubiera mandado el mensaje de la mujer, nunca hubiéramos sabido que esta canción estaba ahí, pero estaba ahí. Qué lindo eso, qué lindo. Esas anécdotas son las especiales. Y hablando de anécdotas y de cosas, entrelazando un poquito lo personal tuyo, la familia y también algo de lo profesional, contanos eso que casi todos queríamos saber, ¿no? ¿Alguna anécdota o algún lugar así atípico que cantaste? ¿Alguna cosa de esas que decís, no, ni sabés, estuve en un lugar, pero mirá, el menos pensado, con un público así, con miles de personas, con dos o tres personas, con... ¿Anécdotas? ¿Alguna cosa por ahí? No, tengo muchas. Muchas. Muchas de esas, pero... Una, así, este... No las clásicas... Fui a cantar a una mina. Sos galán, ¿entendés? Fui a cantar a una mina. ¿Eh? Fui a cantar a una mina. ¿A una mina? Sí. A ver eso. Pero una mina de pobre, de estaño. Claro, ojo, acá esa metáfora, acá en Uruguay, viste. Claro, claro. Vos digo, no, tenés el porte de un galán y fui a cantarle a una mina. Claro, no, no, no. Acá en Uruguay cerró el muchacho. Bueno, recibimos la... Explotó el sello. No, pero fuimos hasta el lugar y, bueno, los que estaban en un momento salieron, que eran toda la gente que trabajaba en la mina, puros hombres. Y con los cascos, todo, porque era como también una sorpresa y era medio improvisado, pero fue muy loco, son cosas extrañas, digamos. Pero, claro, claro. Extrañas, extrañas, ¿no? Las habíamos, pero... Y ahora, ahora sí, obvio, que sos un hombre que tiene esa imagen, sí, obvio, aún te hablaba lo de galán. Las mujeres... Ponle. A full. Las mujeres, yo he visto, doy fe, doy fe, las mujeres a full. Quizás, no sé si con la vorágine del momento de Los Nocheros, aquel loco, quizás eran más locas, ahora son enamoradas de ti, de tu arte, de tu camino. Pero, ¿qué cosa loca, así, loca, mal, así, alguna fan hizo en esa época de Los Nocheros o ahora? Así, mal. Tipo hotel, abrí la puerta, ¡guau! Lo que pasa, lo que pasó, digamos, en todo este camino recorrido fue pasar por muchos estados, o sea, a ver, al principio, imaginate, cuando yo arranqué tenía 20 años y ahí nomás fuimos con Sagración de Cosquín y al año siguiente estábamos haciendo 200 conciertos, o sea, era muy eufórico todo. Sí, claro. Y en esa euforia te pasa absolutamente de todo. Y lo que queremos no es saber el de todo, porque es alguna cosita nomás. No te voy a decir ningún detalle, hermano. Algún detalle, no explícito. No, no te voy a contar ningún detalle. ¿Viste que el hermano tiene algo demandado? No, son cosas. Y bueno, pero también lo que pasa que, a ver, ¿qué he descubierto? Que a medida que va pasando el tiempo, cuando pasa esa euforia del momento, ese éxito que también es mediático y todo eso, te empiezan a conocer. Empiezan a conocer a la persona que hay detrás de ese intérprete o de ese personaje. Y hoy, nada, veo en mi público personas que me acompañan hace muchos años y nada, ya son parte de la historia de nuestra familia. Nos encontramos, nos abrazamos, nos acordamos de cosas. Te miman. Sí, yo me siento eso por sobre todas las cosas. Muy, muy querido. Muy querido. Mi público me quiere mucho, me acompaña. Ya saben los momentos en que andás más o menos, saben los momentos en que estás bien. Y eso hace que hoy tenga un respeto tremendo por cada uno de ellos. Y claro que aquellas locuras que hicimos cuando éramos chicos no forman parte de mis cosas y mis recuerdos. Y que lamentablemente no la vas a dar a conocer. Y que lamentablemente no te lo puedo contar. Salgamos por otro lado entonces. Esta parte es una parte que la hacemos con todos los entrevistados y es linda también. Se trata de asignaturas pendientes pero dos, dos asignaturas pendientes. Te pregunto, primero, asignatura pendiente uno. Jorge Rojas, el cantautor, una asignatura pendiente. Y después, si podés, Jorge, una asignatura pendiente. No las tengo. ¿En lo profesional? No las tengo. No las tengo. Como ser humano trato de hacer lo mejor que puedo. Pero, nada, mis conceptos, digamos, de ser honesto conmigo hace que pueda relacionarme de una manera muy transparente. Entonces, como persona, sí, intento mantener en un cajón bien cerrado esas cosas que por ahí te hacen mal, como el ego y todo eso. Y sería lo único, que eso no se abra nunca. Claro. Y, por otro lado, artísticamente pasé por tantas cosas hermosas y de las otras que, la verdad que, nada, he compartido la música con tantos amigos, con tantas personas que uno admira. Tiene la posibilidad de cantar en tantos lugares del mundo que hoy no tengo algo así que voy a decir, che, es una asignatura pendiente. Me siento muy bien y feliz con lo que ha pasado en mi vida. Y, por ejemplo, esto de lo de Jorge Rojas así sinfónico, ¿podía llegar a ser una asignatura pendiente y ya no es más? Ya no es más. ¿Pasó a ser un hecho tan lindo? Sí, con el grupo también habíamos tenido una experiencia sinfónica. Nada, son experiencias lindas. En este caso ya no serían asignaturas pendientes. Fueron experiencias maravillosas poder un cantor popular fusionar su música con una orquesta sinfónica. Hacía una experiencia maravillosa y de la manera que salió tenemos un material exquisito para toda la vida. Increíble, realmente le recomiendo a todo el mundo. Si pueden bucear por ahí, por las redes, por YouTube. Está todo, está todas nuestras redes. Fantástico, aparte se te ve, permítime que te hable, se te ve, o sea, no sos el cantante argentino, se te ve como un cantante internacional con un marco fantástico y un repertorio increíble. Y esa fusión, esa mistura... Sonido. Un nivel increíble. Felicitaciones también por eso. De verdad le recomiendo a todo el mundo. Ahí nada, lo bueno fue encontrar el mejor equipo técnico para la situación. En ese sentido, este concierto tengo el orgullo de mostrarlo de esa manera porque el equipo técnico fue increíble desde las cámaras, desde los técnicos de audio, desde los profesionales en los arreglos musicales y desde la orquesta. Es un seleccionado de primera y el resultado final fue un orgullo para mí. Bueno, Jorge, no quiero hacerlo esto, esta parte no, quiero quedarme un buen rato. Viste cuando se disfruta, no te das cuenta cuando pasa el tiempo, pero te agradezco muchísimo. Por favor, hermano, la generosidad, este tiempo, de verdad son momentos muy importantes en lo personal y tener ese apoyo de ti así tan cálido como lo tuve en otra oportunidad, realmente es clave e importante. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. 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 Gracias.